Dios mío, me encantaría poder hablar con un piloto argentino, me encantaría... ¡Mira, mira! ¡Dioooos! ¡No me lo puedo creer, tío! ¿Qué ha pasado a medio metro del suelo? Increíble. Muy buenas guapetones, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bueno, bueno. Pues ya ha vuelto, sí. Dije que seguiría subiendo más a menudo contenido de Argentina y tengo que pedir disculpas porque hasta el día de hoy no he dado señales de humo. Os prometo que ahora que viene mi vieja continuaremos subiendo más contenido de Argentina. Si eres nuevo y es la primera vez que te pasas por este canal, que sepas que no es el primer vídeo que subimos sobre las Malvinas. Tenemos varios que, por cierto, si todavía no los has visto, los grabé con mi madre. Cuando termine este, pasate porque te juro que están recopados. ¡Che, no veas con la jerga argentina! No sé por qué hago así, parezco italiano. La verdad, las cosas como son. ¿Por qué estoy subiendo este vídeo? Básicamente, yo no tenía nada de conocimiento sobre lo que sucedió en estas islas del Atlántico hasta que subimos un par de vídeos. Varios de vosotros nos habéis recomendado más y ahora que conocemos más su historia, pues para qué engañarnos, me resulta súper interesante. Viendo las increíbles tácticas de guerra de los pilotos argentinos, el 25 de mayo de 1982 estaba la misión de destruir el Coventry, un barco destructor de la flota inglesa valorado en miles de millones de libras. En resumen, ese día los pilotos volaban a pocos metros del mar donde los radares enemigos no podían localizarlos y recibir un ataque contrario. Finalmente dispararon haciendo de esta misión una victoria y acabar con el buque británico. Esto es increíble, de verdad. Yo la primera vez que vi esto, flipé en colores, tío. Y bueno, la razón por la que estamos aquí es que varios de vosotros me habéis dejado mensajes en los vídeos anteriores diciendo que hay un vídeo selecto en el que te muestra varias maniobras rasantes de vuelos argentinos. Así que, bueno, aquí estamos. Vamos a flipar un poco y vamos a ver a los mejores pilotos del mundo. Y bueno, antes de empezar, dale al botoncito este rojo que dice suscribirse si quieres que sigamos subiendo más contenido como este al canal, que dentro de poco vendrá ya mi vieja. Y por favor, si eres argentino o argentina y eres nuevo, déjamelo aquí también abajo en comentarios que viendo las estadísticas ya un 11,9% sois de allí. Che, suscríbete para ayudarnos a crecer más en esta familia re linda. ¡Eh, eh, 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 eh! Te presento a Perú, no eres español, argentino. Ahora sí, pibito, punte cómodo, coge tu mate. Si pisas fuerte, coge tu fernet y vamos a flipar un poco. Vale, familia, ya lo tenemos aquí todo listo. Antes de empezar a ver los vuelos, vamos a ver el relato de un periodista de las Malvinas. Vamos a ver, de unos tres minutos, es cortito, pero creo que puede ser también interesante de traerlo aquí al canal. Testigo del coraje argentino. Describió en una nota de 1982 en el diario de Guardian algo increíble. Como los británicos al ver los valientes de los pilotos argentinos al atacar la flota. Comenzaron a aplaudir. A mí me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Un periodista inglés, Gary Parry, Gary Parry, estaba a bordo de una de las fragatas y describe el ataque de dos aviones nuestros contra esa fragata que eran aviones modelo 50 atacando fragatas modelo 80 a mil kilómetros por hora a ras del agua con un erizo defensivo que los cubría de metralla, de bombas, de misiles. Y con tanta audacia se acercaban estos dos aviones a la fragata inglesa que la tripulación de la fragata estalló en aplausos. Aplaudir de los flotos. ¡Pazabana! Se deslumbraron por el coraje, por la osadía de nuestros pilotos y los aplaudieron en ese momento. Pará, me estás poniendo... de verdad me emociona lo que me estás contando. En una fragata inglesa combatiendo ven una manera heroica de nuestros pilotos y se ponen a aplaudir la tripulación. Exacto. Gareth Parry es el periodista inglés que publicó esa noticia. ¿Aplaudir en el medio del combate? Pero escúchame, para saber cómo pelearon nuestros pilotos tenemos que ir, por ejemplo, a las memorias de Woodward que cuenta cómo fue puesta fuera de combate la fragata Brodsor. Dice que venían los dos pilotos, Carvallo y Rinke, atravesando esa muralla de fuego y los radares de los misiles ya los habían enganchado. Eran hombres muertos porque el radar del misil te engancha y te pega. No le puede derrar. ¿Por qué te engancha y te pega? Porque por la tecnología. No te me pidas que te explique tecnología. Pero una vez que lo engancha te derriba. Imagínate, estos pilotos con la tensión terrible de ese momento ¿Sabes lo que hicieron? Se pusieron ala con ala y los radares que tenían dos blancos de repente vieron uno solo y no salieron los misiles. De Guardián. Londres, 25 de mayo 1982. Por Gareth Parry. Son las 2 de la tarde en un día soleado y nos hallamos bajo el ataque de mirajes y skyhots de la Fuerza Aérea Argentina. Una bomba ha levantado una gigantesca columna de agua a solo 100 metros de distancia, entre nuestros buques y una nave logística cargada con pertrechos. Observamos como las baterías esteras y los sistemas misilísticos de los buques abren el fuego, junto con el ensordecedor ruido de los cañones y ametralladoras de cubierta. Dos aviones enemigos se alzan en silueta a través de las laderas verdes alrededor de la bahía de San Carlos, uno como un dardo rojo. De repente, son bolas gemelas de humo en el cielo azul y hay aplausos y gritos desde las cubiertas de los buques de guerra y de abastecimiento en la bahía. Este ataque se materializó cuando escribimos este despacho. Nos acostamos en la cubierta cuando las armas grandes disparan, luego corremos a los rieles, para registrar el ataque. Dos bombas pasaron por alto nuestra posición. Cada advertencia de ataque resuena a través de la bahía, pero los pájaros continuaron girando en el cielo como si nada estuviera sucediendo. Los tripulantes a nuestro alrededor rinden tributo al coraje de los pilotos argentinos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, chaval! Vale, aquí ha terminado el primer vídeo, el relato de este periodista argentino de las Malvinas. A mí me gustaría, antes de ver los bolos rasantes de pilotos argentinos, me gustaría, por favor, sé que muchos de vosotros que estáis ahí detrás de la pantalla sois de Argentina y tenéis alguna relación, pues, vuestro padre o vuestro abuelo o vuestro tío, son pilotos, han sido pilotos en esta guerra del 1982. Me gustaría, por favor, si podría tener la oportunidad de hablar con alguno de ellos, sea en vivo para YouTube o en privado, me encantaría, de verdad. Sé que puede llegar a ser complicado ponerme en contacto con alguno de estos pilotos, pero, sinceramente, me interesa muchísimo, 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 muchísimo lo que sucedió en esta guerra del 1982. Por lo tanto, creo que puede ser muy guay, incluso para mí, hablar con algún piloto que me explique su experiencia, sea en vivo en YouTube, sea grabando o, incluso, si no quiere salir en las redes sociales, pues, a mí me gustaría también hacer una videollamada con él en privado. Pues ya tenemos aquí el vídeo de los vuelos rasantes, vamos a flipar y a disfrutar un poco de esta maravilla, de este espectáculo de pilotos argentinos. Maravill, Argentine Slow Pass, vuelos rasantes argentinos. Vamos a ver, un poco de mala calidad, paz y guerra. Peace and war. Mira, 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 mira. Dios, chaval, o sea, de la nada, flipa. Buah, tío, pero qué, a 5 o 6 metros. Pueblo rasante es 100% argentinos. Dios mío. A ver, a ver. Míralo, míralo, míralo. Dios, que parece que se lo lleve, parece que se lleve, parece que choque con las personas, tío, parece que choque con las personas. Madre de Dios, tío, madre de Dios, madre de Dios. Aquí se ve mucho mejor que en los vídeos que hemos visto de las Malvinas, tío. Madre mía, esto es la primera vez que lo he visto en mi vida, chaval. Este, bueno, habrá pasado para 20, 30 metros, pero es complicado, ¿eh? Por lo que yo vi de la guerra de las Malvinas pasaban a ras del mar y los cristales, los cristales delanteos empañados del vapor del mar. O sea, mucho más complicada la maniobra en ataque, o sea, contando la presión también del ataque. ¡Mira, mira, 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 mira! Locura, tío, locura. Locura. Yo creo que los argentinos tienen sangre fuerte. Mira, 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 mira. Qué pasada. Mira, mira. Buah, mil kilómetros por hora, chaval, ¿eh? Un fallo y te vas a tomar por saco. Te vas a tomar por culo, nene. O sea... Mira, 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 no, 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 no. Mira qué pepino de avión. Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios. ¡Guau, tío! Mira qué pedazo de avión. Increíble, tío, increíble. Increíble. Brutal, brutal. Además tiene que haber más presión, ¿no? Mira, 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 mira. Dios santo, tío, Dios santo. Qué pasada. Mira, 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 mira. Es que parece que vaya con el suelo, parece que está tocando el suelo. No me lo puedo creer, tío. ¿Qué ha pasado a medio metro del suelo? No me lo puedo creer. ¡Ejo de puta! Mira, 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 mira. Bueno, este no tanto, pero... Ojo, 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 ¿eh? Mira, 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 mira la curva, mira la curva. Dios mío, me encantaría poder hablar con un piloto argentino. Me encantaría. Mira, mira. Estamos locos, tío. Estamos locos. Ya está, ya está. Lo tengo claro. Los argentinos están locos, tío. Ahí, ahí viene, ahí viene. A ver, a ver, a ver. Brutal, tío, brutal. ¡Guau, chaval! Es súper rápido, tío. Súper rápido. Yo me he quedado flipando. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Guau, jo, jo, jo! Estoy alucinando ahora mismo. Estoy alucinando. No es que tenga muy buena calidad del vídeo, pero se puede apreciar perfectamente en los bolos rasantes, tío. Brutal. Yo no sé cómo no los rebatan. Yo no, qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Pasa una? Qué maravilla. No puedo filmar todavía porque no me voy a morir. Hermoso. Qué pasada, tío. Hermoso, tío. Qué pasada. Imagínate presenciar esto en directo, tío. Viene de vuelta. Tiene que ser brutal. Ahí viene de vuelta. O sea, se están haciendo como un desfile, ¿no? A ver, a ver. Mira, 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 mira. ¡Guau! Ah, mira. Este es en las Malvinas. Mira. Es el commentary, me parece, ¿no? Esto es lo que yo había visto. Mira, 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 mira. Aquí es cuando la flota inglesa aplaude a los pilotos, ¿no? Mira, 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 mira. Mira. Qué manera y qué táctica más inteligente de que no te localicen los radares enemigos. Que no puedan disparar contra ti. Es muy fuerte. Mira, mira, es que es brutal. Mira, mira, huelda. Se escuchan los disparos, tío. Mira, 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 mira. ¡Guau! Qué pasada. Mira, también, este es otro vídeo de las Malvinas. También muy mala calidad, pero mira, se puede ver el avión. Nada, pasando casi a ras de suelo, tío. Brutal. Brutal, 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 brutal. A mil kilómetros por hora, ¿eh? Es que... Y con la precisión también que tienes de no ser derribado por el enemigo. Mira, 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 mira. Se ha visto ahí, se ha visto ahí. No, ¿dónde está? No lo veo. Ah, mira, 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 aquí, 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 aquí. Épico, tío, épico. Esto es basado, ¿no? ¡Oh, no, 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 no! Esto es real, ¿no? Mira, 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 mira. Buah, tío, esto sí que me pone... Buah, mira, me pone los pelos de punta esto. Saber que estas imágenes son reales... Me afecta, tío, y con todo lo que conozco ya sobre la guerra de las Malvinas, en los vídeos anteriores lo hemos traído, y es muy fuerte. Mira, mira, imágenes reales, esto es brutal. Mírala con una de agua que ha dicho antes el periodista, ¿no? ¡Brutal, brutal, 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 brutal! Buah, las bombas. ¿Esto qué es? Esto es otra cámara. ¡Oh, oh, 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 mira, 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 mira todas las bombas! ¡Mira, mira! ¿Esto qué es? ¡Mira, mira, 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 las bombas en el agua! ¡Buah, chaval! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! Bueno, 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 ha sido espectacular, me ha encantado traer este vídeo al canal, porque acabamos de ver aquí un espectáculo, una maravilla, los pilotos argentinos en vuelos rasantes. Yo no he visto mucho más sobre esto, pero no me cabe la menor duda de que pueden llegar a ser unos de los mejores pilotos del mundo. Antes de terminar, recordad si tenéis algún familiar, padre, abuelo, amigo, tío, que haya formado parte de la Guerra de las Malvinas, me encantaría que os pusierais en contacto conmigo vía Instagram, os lo dejo aquí en la pantallita y abajo en la descripción. Y ya está, guapetones, espero que os haya gustado muchísimo, de verdad, si eres argentino y quieres que siga trayendo más contenido sobre tu país, no olvides suscribirte, dejar una manita arriba a este vídeo, y que sepáis que dentro de poco ya vendrá mi vieja, vendrá mi madre, y continuaremos subiendo más contenido de Argentina, que de verdad vais a flipar. Es que todavía tenemos muy bien de cosas por probar, la pizza argentina, la chocotorta, pero bueno, ya no hablo más spoilers, si os ha gustado este vídeo, darle al like, suscribiros al canal, compartirlo con familiares y amigos, y esperemos que estéis muy, pero que muy, pero que muy bien. Igual Manuel, y ya sabéis que si todo va bien, nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye, bye.